Ayer se dio inicio a la 76ª Asamblea General Anual de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en donde se discutirán principalmente los temas de cómo poner fin a la pandemia del coronavirus y cómo crear una economía global más saludable. Otros temas que estarán sobre la mesa serán el golpe de estado militar en Myanmar, el futuro de la democracia en Afganistán tras el regreso al poder del régimen talibán, los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, al igual que el cambio climático. Más de 100 mandatarios asisten personalmente, pese a temores del gobierno de Washington de que el evento se convierta en un superpropagador del COVID-19 y de haber invitado a los líderes a comparecer virtualmente debido a la fuerte curva de contagios con la variante delta que se presenta en el territorio. Moscú, un pistolero abrió fuego el día de ayer en la Universidad de Perth, ubicada en Rusia Central, costándole la vida a por lo menos ocho personas y dejando heridas a 19 más antes de que el atacante fuese dado de baja. Sus motivaciones aún son objeto de investigación por parte de las autoridades. Roma, la nadadora olímpica australiana Maddie Wilson, quien compitió en Tokio hace pocas semanas, se encuentra hospitalizada en Italia por el COVID-19, pese a afirmar tener ya su esquema de vacunación completo. Miami, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, confirmó la formación de la tormenta tropical Rose en el Océano Atlántico a 370 millas al oeste de las islas de Cabo Verde, convirtiéndose en el décimo, en la décimo séptima tormenta nombrada de la muy activa temporada de huracanes. Kabul, el alcalde en ejercicio de la capital afgana, afirmó ayer que el único trabajo que pueden hacer las mujeres para el gobierno de Kabul es limpiar los baños para uso femenino. Washington, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, informó que a partir del primero de diciembre del presente año irá el caso sobre la ley de abortos del estado de Mississippi, en el que se les ha pedido a los magistrados reversar su decisión emblemática en la materia de 1973 de Roe Wade, en el que se decidió contra el estado de Texas que el aborto le debe ser permitido a la mujer por cualquier razón hasta que el feto se converta en viable.